Hemos hablado una y otra vez de que nuestro ambiente ha cambiado. Se han producido grandes cambios especialmente a raíz de la revolución neolítica y de la revolución industrial, aunque en la actualidad con el volumen de tecnología que tenemos y su integración en la vida cotidiana, en hogares, centros de trabajo, de ocio, etc., tampoco nos quedamos cortos. Es imposible en un curso pequeño como este entrar en detalle en cada uno de los aspectos que han cambiado. La intención de estos vídeos es poner encima de la mesa que estos cambios suponen un problema que puede tener serias consecuencias para nuestra salud, un problema que no puede solucionar una pastilla. El primer paso es abrir los ojos, que seamos conscientes de que este problema existe. Debemos ser conscientes de que algo estamos haciendo mal. Si no somos conscientes de esto, jamás vamos a poder trabajar en resolver el problema desde el ángulo correcto, desde la raíz del mismo. Este es el objetivo de este pequeño curso, mostrar que algo estamos haciendo mal en las sociedades modernas que poco a poco nos está perjudicando. Cuando un animal es secuestrado de su hábitat natural y trasladado a un parque zoológico, enferma. Los animales en los zoos desarrollan estrés, eczemas, ansiedad, problemas para reproducirse y muchas otras cosas más. Y pretendemos solucionarlo con medicamentos. Los veterinarios los estudian y les dan medicación, pero siguen sin poder reproducirse y en lugar de ansiedad están drogados y pierden vitalidad. Siguen enfermos cuando la solución es tan sencilla como devolverlos a su hábitat natural. Pues nosotros vivimos en nuestro propio zoo, no vivimos en nuestro hábitat natural. Y enfermamos, con el tiempo enfermamos. Necesitaríamos un curso más completo, más amplio, para analizar cuáles son los distintos aspectos de nuestro día a día que estamos haciendo mal en las sociedades modernas. Y analizar también cómo podemos adaptar este nuevo ambiente para que deje de ser hostil con nosotros. Ya no se trataría sólo de enumerar los problemas, aquello que estamos haciendo mal, sino de buscar estrategias que podamos trabajar, estrategias que sean trabajables. Es decir, un curso que nos enseñe qué cosas estamos haciendo mal, pero a la vez nos enseñe cómo podemos mejorarlas para que dejen de perjudicarnos. Cómo podemos recuperar un ambiente más natural sin salir del mundo moderno. En este curso hemos puesto encima de la mesa que existe un problema. Su intención es que abramos los ojos, que seamos conscientes de que el problema existe. Este es el objetivo de este curso. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada dos hombres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Y también una de cada tres mujeres. Son datos alarmantes. Aproximadamente el 10% de la población padece alguna enfermedad autoinmune. Incontables personas padecen asma, eczemas o alergias. Innumerables personas padecen dolores crónicos y no logran saber el por qué mientras se atiborran la medicación. Pero nunca han probado salir del zoo. No, piensa en ello. Es lo que yo estoy haciendo para recuperar mi salud. Es mucho trabajo y muy difícil porque es incompatible con muchos aspectos de nuestra cultura y nuestra sociedad. Pero se puede hacer si conocemos qué debemos trabajar y cómo debemos hacerlo. En el siguiente vídeo y ya para terminar, vamos a hacer un pequeño repaso a los principales aspectos de nuestro estilo de vida que han cambiado y que afectan enormemente a nuestra salud. ¡Vamos allá!